Y bueno mi gente, bienvenidos a otro super vlog Y bueno mi gente, como están? Bienvenidos nuevamente a otro super vlog Si están acá ya saben lo que tienen que hacer Péguenle un gran like Y ahora quieren que se lo peguen con la cabeza así Paz con todo y como que están metiendo un gol papá Bueno, vamos acá, estamos en tráfico A ver que pasó aquí, hay un accidente Tal vez logran ver Es que la cámara, el ángulo de la cámara siempre da para el otro lado Pero es que no se ve mucho Alguien el otro día estaba comentando que no van a la par los videos Lo estoy grabando a la misma vez, si es del S4 Mucha gente dice, si ya me ha contado que si es del S4 Pero, pero, me tengo que hacer a un lado Miren todos los que están viviendo conmigo gente Bueno, vamos a hablar ahora como dice el título Porque tanto Notiflash y todas esas cosas Y que peligroso grabar desde el automóvil Y todas esas cosas son muy buenas Porque mucha gente se lo pregunta Y me gustaría contestarles Bueno, empecemos en este vlog Primero, hablemos de que tan peligroso Es conducir y hacer un vlog Yo no considero que sea peligroso Y les voy a decir por qué Primero Primero es La noticia, yo la leo antes de salir de la casa No estoy leyéndola en el carro Que es número uno Número dos La practico O sea, no crean que Mucha gente dice Yo soy bien perfeccionista Mucha gente puede decir Ah, una vez lo grabó y ya estuvo Esta noticia la grabo Bueno, la practico varias veces Para que cuando la grabe Tal vez la pueda grabar menos de dos veces O sea, una o dos veces Lo máximo A veces dejo errores Porque creo que también sea un poco natural O sea, tampoco es una perfección Ah, ya que son vlogs rápidos Entonces no puede ser todo perfecto Pero, pero tampoco dejo errores muy grandes Ah, eso es uno Leo la noticia antes La practico Al momento de encender la cámara Es bastante corto Es un minuto gente Ah, bueno Pero un minuto puede pasar mucho Especialmente cuando estás conduciendo Ah, lo otro es Voy viendo el tráfico Una de las razones más grandes De por qué ocupo lentes Es por eso Porque ustedes piensan que los estoy viendo Pero realmente estoy viendo el tráfico Ah, no me gusta ocupar lentes La mayoría de veces que manejo Ah, porque mi carro está bastante polarizado Ahora ando en otro carro Porque mi carro me falta Ah, unas cositas ahí Que le están arreglando el carro Ah, pero por eso no lo ando Pero normalmente no me gusta ocupar lentes Por eso mismo Ah, pero para los vlogs Si los ocupo Porque voy viendo para enfrente Y se verá algo raro Que les estoy hablando Y estoy viendo para enfrente Entonces sí estoy prestando atención al tráfico Y número tres O sea, todos tenemos una conversación por teléfono O sea, es completamente legal Tener una llamada por teléfono A través de Bluetooth De aquí en Estados Unidos Y estar conversando A través de tu Del sistema de tu carro O sea, no estoy haciendo nada ilegal Estoy hablando La mayoría de gente cree Allá afuera que estoy hablando por teléfono No tiene nada de malo Entonces, esas son mis opiniones Yo sé que muchos se preocupan Y gracias por preocuparse Antes, antes Grababa sin lentes Y miraba la cámara Ahorita porque estoy completamente parado Estoy viendo la cámara Aquí estoy viendo la cámara Gente, miren Ahí lo estoy viendo bien Ah, entonces Sí, era un poco peligroso Pero entonces inventé métodos como los lentes Para poder estar viendo para enfrente Y todas esas cosas Ahora, los notiflash ¿Por qué tanto notiflash Y tanta falta de otro tipo de video? En la universidad Me está costando mucho O sea, antes Empecé hace como 6 o 7 meses atrás Pues yo no tenía universidad Solo iba al trabajo Entonces me quedaba mucho tiempo O sea, aparte del trabajo Tengo YouTube Tengo tareas O sea, tengo mil cosas que hacer O sea, yo soy una persona Que me levanto ahora todos los días Desde prácticamente A las 5 de la mañana Tal vez un poco antes Depende el día Pero a las 5 de la mañana Y me acuesto a las 12 1 de la mañana O sea, duermo prácticamente 4 horas Y estoy En constante Constante Haciendo cosas Si no es para la escuela Estoy haciendo algo para YouTube Si no estoy grabando podcast Estoy grabando un en vivo Estoy en el trabajo Estoy aquí Estoy allá Mil, mil cosas Entonces los notiflash Fue porque Había falta de contenido En el canal Y una de las cosas Más grandes del canal Siempre ha sido las noticias Las noticias eran súper enormes En el canal Claro, era de otro tipo de formato Donde me sentaba Practicaba Anotaba 5, 10 notas Y lo hacía en un solo video Y tenía un poco más de edición Y cosas así Entonces Pero eso era cuando Tenía tiempo para hacer eso Ahora no me quedó tiempo Y empecé a descuidar el canal No subirle contenido Entonces Paró de crecer el canal Y el canal Tiene una audiencia Bastante grande Que yo la aprecio O sea Se merecen un tipo de contenido Traté de meter a Mario También en el canal Y he estado tratando De buscar otros canales Que se involucren en el canal Pero Creo que YouTube Se ha vuelto algo como Como personal O sea La gente quiere ver A la persona Que está dedicado al canal Y pues Si hay otro contenido aparte Pues claro Quieren ver algo diferente Pero Pero Sentíamos con Mario Que nos sentábamos Es Tienes que traerles Mucho más contenido A tu audiencia Tuya Se le bajó un poco A los videos de Mario Por eso mismo Porque el contenido de Mario Es excelente A mi me encanta Yo veo todos los videos de él Porque es informativo O sea Hay tantas aplicaciones Cada vez afuera Las estamos pagando Estas aplicaciones Las que son de pago Para que ustedes las vean O aunque sea gratis O sea Es una 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 reseña De una aplicación Que les costaría a ustedes Un centavo Descargarle El tiempo de descargarla Y verla Cuando lo pudieran ver En el canal Y no tienen que hacer eso Entonces Yo siento que la información Está bastante buena Y hemos estado tratando De meter otras cosas Van a venir unas clases De Photoshop Más adelante Con Álvaro Que es nuestro diseñador Entonces He tratado de variar el canal No solo yo Bueno Entonces Los Notiflash Es por eso mismo Para traerles contenido Hay tantas noticias De tech Increíble Increíble O sea Yo todos los días Que me subo Al internet Antes de empezar a manejar Hay noticias O sea Miles y miles De miles De gaming De tecnología En si Lo que son Tabletas Dispositivos Y cosas así Que se me hizo Bastante fácil Hacer ese formato Ahora si se le ha dedicado Un tiempo Se le hizo Una tarjeta Se le hace Todavía lo que es La parte de atrás Se edita el video Aunque ustedes no lo crean Se tiene que subir Se le tiene que poner Un thumbnail Y aparte de eso Con Mario Estamos colaborando Para que la misma noticia Bueno Y se cortó el video Pero les iba diciendo Que cada artículo Mucha gente Se reclama a veces Que los notiflash Son muy cortos Y que no explico Y que no explica Hace mucho Pero todos los notiflash Abajo tienen un artículo En nuestra página web Mister Amigo Tech Donde entran más a detalle A veces A veces Se tarda un poquito Que esté ese link abajo Si regresas A lo máximo Una hora Dos horas Ya está el artículo Y ahí entra más a profundidad No son artículos Súper largos Pero yo le hablo a Mario Y le digo Mira Mario Acá voy a subir esa noticia Él la lee Él la resume En sus propias palabras Y ya entonces Está la información disponible Para que ustedes sepan Cualquier cosa A veces Hay noticias Que uno se queda como Tengo la duda Entonces está en la descripción Y ahí puedes leer un poco más O sea Tratamos de cubrir todo O sea De que le estamos tratando De traer el contenido posible Si es O sea Mucha gente me puede decir Ah pero No son estos videos Complejos De 8 o 10 minutos Y las edición Y todo el tiempo Pero Si se le toma el tiempo O sea Me levanto en la mañana Leo la noticia La practico Lo grabo Lo edito Se sube al canal Se le tiene que hacer Una carátula a ese video O sea No solo estoy subiendo No solo es una foto Sin ningún tipo de diseño Para que sea súper feo Hay Entonces Aparte Hay otra persona Atrás de eso Porque en Notiflash Mario Todos 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 Yo nunca redacto nada Mario redacta Lo que es el artículo Para que estén más informados O sea Si se le dedica tiempo A lo que es el contenido Y si les quiere subir Entre más contenido Mejor Porque todos queremos Estar informados De lo que es el mundo De tecnología Entonces Y solamente gente Los blogs Si los estoy grabando Con el S4 Muy pronto viene El review Lo que pasó con el review Para que sepan Todos ustedes Bueno Les voy a contar Que está pasando Con los reviews Porque mucha gente Me reclama Que pasa con los reviews Porque no hacen reviews Yo soy de la temática Que no me importa Tener más vistas No me importa O ser el primero En subir algo O sea De nada sirve ser el primero Si no vas a traer Algo excelente Esa es mi opinión Y muchas veces Yo he visto reseñas afuera Donde están Como que están leyendo De un libreto Y es información O sea Que yo la puedo buscar O sea Nada cuesta ir a buscar Información Y volver a decir La cosa es probar El producto Por eso es que Mis reviews se tardan mucho A veces ni los hago Porque no son productos Si yo no hago un review De algo Prácticamente no me gusta El producto Si ustedes ven Casi todos mis reviews Son bastante positivos Porque en realidad Son positivos O sea Porque tienen Por qué comprarlo Si un producto No sirve Para que le voy a hacer review Ahora Hay productos Que si no le he hecho review Yo sé que todavía Estoy pedido Como iPod Touch Un gran producto Pero no me No me quedó el tiempo Para Y también con la iPad Mini Voy a hacerle Lo que es un review De seis meses Ya Ya pasaron Más de seis meses Entonces Un buen momento Ya como a mediados Ya estamos a la mitad De ver la otra tableta Si vale la pena Comprarte esto Esperarte la otra Entonces Eso lo pueden esperar Muy pronto Lo que es la GoPro La he estado probando O sea No me importa Ser el primero Tal vez hay muchos Allá afuera Que ya hicieron la reseña Y la encendieron La prendieron Y nunca de verdad La probaron Y después Tiene otra opinión Ya me ha pasado Anteriormente Que por sacar un review Antes Oh sí Esto sí Sí Funciona Y hagan el uso Diario Encuentro fallas Y entonces Ya eso Ya nos lo comunico Ustedes Y ustedes van a cobrar Un producto Que tiene un problema Si Mi reseña Mr. Amigo Tecno Lo dijo Así lo veo yo Es mi opinión Tal vez pierdo Muchas vistas Tal vez Perdo Algunos suscriptores Pero en realidad Los que se quedan Están recibiendo Un muy buen material En mi opinión Nuevamente Entonces Eso es Eso es todo Ah el S4 No lo he hecho Porque se me quebró No sé si sabían Ah Lo bueno es que No se quebró Donde está la cámara Y me pueden ver Todavía bien Ah entonces Mandé a pedir Otro S4 A otra compañía Ellos me van a estar Dándole S4 En estos días No sé por qué No ha llegado a la casa Ah voy a estar Haciendo el review Entonces Eso GoPro Ah Yo estoy a punto Solo tengo que encontrar Un día para grabarlo Pero no me ha quedado el día Porque quiero hacerle Algunas pruebas extremas Para que Se disfrute O sea la cámara Es para uso extremo Entonces le quiero Dar un uso extremo En el video Para que ustedes Lo puedan notar Entonces Todas esas cosas buenas Bueno gente Ah eso es todo Ah Lo que les traigo por ahora Ah Es otro super vlog Explicándoles un poco De lo que está pasando En el canal Porque No les había contado O sea No me queda tiempo Prácticamente Si no hiciera Esos notiflash No hiciera videos Para el canal Entonces Mucha gente me apoya Otra gente Tienen que ser Tienen que ser muy poca gente La que no apoya Ah Pero Pero Darles una explicación Que apoyen Porque se está haciendo Esta decisión Quiero regresar a hacer Los otros videos Los voy a hacer Cuando ya me quede el tiempo Porque me encanta Lo de que sea YouTube O sea No me tomaría el tiempo De hacer notiflash Para rellenar el espacio Y que tengan contenido Si no me importa el canal Me importa tanto Que hago esto Que en realidad Si me gustan Porque son divertidas de hacer Pero no son los míos A mi me encanta Sentarme A explicar A hacer noticias A mi las noticias A mi me encantan Mucha gente Puede decir Ah ya te pasa Pura notiflash A mi me encanta Hacer noticias Yo ya lo he dicho a Mario Si yo algún día Pudiera solo hacer noticias En el canal Fuera feliz Porque me encanta Hacer noticias Me encanta hacer unboxing Y todas estas otras cosas Pero a mi las noticias Me encanta hacerlas Editarlas Y todas esas cosas Pero bueno Estoy loco Gracias por su apoyo gente Eso ha sido todo Por el super blog De ahora con Mr. Amigo Tech Que normalmente El canal es Mr. Amigo Tech Yo soy Oscar López Por lo que lo digo así A veces en los videos Ah pero muchas gracias Por su apoyo gente Son lo máximo En Twitter Están siempre pendientes En lo que es Facebook O sea no puedo Ni contestarle tantos mensajes Que me mandan Mucha gente me dice ¿Por qué no me contestan? Son tantos mensajes En YouTube Tengo como 1500 mensajes Sin contestar O sea una cantidad Así increíble Que la verdad Nunca pensé llegar a este punto Pero la verdad Muy muy contento Recomiendan el canal Gente Yo sé que Estos días Ha estado bastante lento El canal Entonces no ha crecido Tanto como otros canales Que hay allá afuera Pero no me importa Mr. Amigo Tech Siempre va a ser Uno de los Canales de tecnología O de los primeros Canales de tecnología Entonces me alegra Poder Ayudarle a los demás Ustedes ven en la stream Si este Si este blog Sube a tiempo Apotroide Va a estar el domingo Con nosotros Y si no Pues si ya lo está Estuviendo después Que no tuviera Que por qué Entonces vayan El domingo Vamos a estar en vivo O no perdón Ya les dije eso Entonces si lo están Viendo repetido Vayan a verlo Ese live stream Está muy bueno Apotroide Uno de los canales Más grandes de tecnología Igualmente Somos grandes amigos Y va a haber Una buena conversación De Tech Si te encanta la Tech Y bueno gente Eso ha sido Todo por hoy Te lo dije como tres veces Se me cuidan gente Gracias por el gran apoyo No se les olvide Darles el like Y todas esas cosas buenas Ten un gran calor Porque tengo que grabar Sin aire acondicionado Para que se escuche Porque el aire Queda acá abajo Atrás del teléfono Y entonces Se escuchara Como todo este aire Atrás de todo eso Creo que ya grabé Como 15 minutos O algo así Cuídense gente Pasen un buen día Nos vemos hasta la próxima Y si no lo sabías Ya lo sabes Bye